hola cómo están les saluda el barbón xavier espero que estén bien y que se haya portado bien pasaba por acá para uno saludarlos y dos he estado un tiempo desaparecido acá en las redes de youtube bastante tiempo desaparecido a lo que voy es que he estado haciendo varias cosas pensando analizando sobre las cosas que he estado viendo y aprendiendo bueno los que quieran ver este vídeo pueden verlo y los que no quieran bueno es cuestión de cada ellos un nivel de drigo al punto lo que yo voy es que he estado estudiando cursos para coach gratis y para un curso también de la salud emocional porque de verdad lo necesitaba y entendí varias cosas sobre la salud emocional y sobre lo que es coach con esos tipos de trabajo que hay he aprendido bastante y yo el consejo que les puedo dar es sobre esto es que tengan amor propio quieran si bastante quieran si uno mismo no es malo que eres uno mismo es es tener algo es más íntimo como conversar con conversar con su niño interno conversar y decirle que todo está bien que todo se va a solucionar y todo va a estar bien como lo vuelvo a decir y que las cosas van a mejorar solamente como dicen hay que sacar esos malos pensamientos como se dice que le decimos ahí como los virus mentales como diciendo no tengo dinero no tengo amor este no tengo trabajo soy un inútil me considero malo me está tan feo en fin miles de cosas hay que eso descartarlo votarlo votarlo y tener pensamientos nuevos bonitos como diciendo como yo escuché de mi profesor que dijo si tú quieres dinero llámalo como diciendo el dinero es mío porque huele a mí porque la gente me llama porque soy yo y eso se llama tener amor propio quererse uno mismo amor propio también es salir a la calle aunque sea solo terapia salir ir a como se dice a comer solo ir a a lo que sea a un restaurante a comer solo si quieren ir al cine solo o ir a un karaoke solo háganlo yo lo he hecho y es algo reconfortante porque tu niño interno te dice oh ¿qué pasó? ¿tienes algún problema? yo no vengo a comer solo o sea vamos a comer los dos juntos y eso es lo bonito entonces esto les quería pasar por acá y contarles lo que he estado haciendo en estos días los que quieren escuchar o ver este video díganlo con mucha confianza y y si quieren que hable de algún tema comentenmelo en la parte de abajo con mucho gusto lo comentaré y bueno acá les mando un abrazo grande no se olviden de ir al puto gimnasio no se olviden también de entrenar porque también es parte de terapia también de quererse de sacar la mejor versión de uno mismo y si recomendable amense y quiérense bastante bueno este es un video más o menos corto este como repito perdón vamos al puto gimnasio instruyase aliméntese bien y nos vemos en el siguiente video cuídense chau 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 chau